Buenas gente, bienvenidos de más al canal, aquí Julio y esta vez de qué vamos a hablar. Básicamente de la banlist que se hizo esta misma semana, justo me pilló a mí eso literalmente comiendo y no me esperaba que esta banlist fuera a llegar, sobre todo a esas horas. Sí que estaba claro que yo ya tenía bordado que se iba a hacer vigente antes que el ICS de Europa, más que nada porque siempre ha coincidido que los ICS que hay en septiembre celebrados en Europa me pasó muchas veces ya sea en Utrecht, la banlist era incluso la misma semana que se hacía el evento. Vamos a ir primero un poquito a lo que es el tema de la banlist en general, ¿vale? Tenemos aquí muy pocos cambios, realmente muy, muy pocos cambios. El primero es para lo que es el Aris Harcastira, quien no lo sepa, Aris Harcastira de por sí es una carta que parece custom, ¿vale? Quiero decir, tiene su Macrocosmos, tiene su Removile, tiene mil disrupciones que a día de hoy condicionan mucho el juego. No de por sí Aris Harcastira es una carta que, digo yo, se puede parar con mil opciones, pero el simple hecho de que condiciones a todos los mazos a tener que llevar Removiles de propio para esta carta, tener que no jugar tanto con los cementerios, Purreli se basaba en hacer Zeus, un Chained, estaba igual donde estaban destruidos, hacía que todo el formato se adaptase a esta estrategia. Ya pasó antes con Castira, que al principio tuvieron que limitar un lock de zonas, porque estábamos hablando ya que era algo que no estaba bien, nadie le gusta que una wincondition sea una que te incapacite literalmente jugar, ni mucho menos una carta que impida el tema de poder no usar los cementerios. También cabe destacar que, por ejemplo, Hero tiene Darlau, Darlau es un efecto bastante similar, tiene también un Removile de mano, justo os estoy poniendo un caso muy severo, pero no considero que tenga esa capacidad de pillar Targets de Prosperity, de pillar un Removile, y también es cierto que Hero a día de hoy no tiene tanto motor, pero Darlau podría ir incluso por el mismo camino, ya me pueden funar todos los jugadores de Hero, ¿vale? Si vamos a lo que es la sección de limitadas, aquí viene un poco el tema que sorprendió mucho a la gente, porque esta lista ha tenido muy pocos cambios. Relativamente solo han tocado 5 cartas, de las cuales 3 son relevantes para el meta. Una es Beastial Magnamut, en mi opinión, ya lo digo, Beastial son cartas bien condicionado, no el meta, sino todos los mazos existentes de Yu-Gi-Oh! Quiero decir, tú juegas tu baraja PK, que no es meta, barra, lumis, etc., y estos dragones, que son bichos que se invocan por la cara, que te quitan tus recursos de cementerio, hacen que haya un power creep tremendo frente a esas barajas que hoy en día no pueden hacer nada. Justo han optado por tocar el Magnamut, que es el mejor de todos, entre comillas, porque para el que no esté puesto en competitivo, ahora se está jugando 3 Tourist Worm, 0 Magnamuts, más que nada porque Tourist Worm peta más contra Unchaineded, pero bueno, de Unchaineded quiero hacer un vídeo en concreto, para que sepáis un poco cómo pararlo, y distintas rutas de cómo que puede llegar a hacer el deck. Tardo o temprano debía caer, para mí todos los bestials deberían estar limitados, quizás el Lubelion, ese se puede quedar a 3, no tengo problema con él. Y Chaos Space me hace una carta muy potente. Ya no hablo de Dragon Link, hablo de una carta que literalmente es un motor genérico que te recicla cualquier monstruo de luz y oscuridad del extra deck, literalmente, dándote robos, era una carta que combaba muy bien con los dragones, dragones, que por cierto están a 3 ahora mismo, en lo que se refiere a OCG, y yo sí que pensaba que esta carta la iban a tocar desde hace años, desde hace años. Simplemente, yo creo que el meme de mazo que toca el Mundial, mazo que, bueno, mazo que gana el Mundial, mazo que van a tocar, creo que aquí se ha cumplido, pero yo creo que los golpes que han preferido Konami es simplemente de ir quitando los mazos más viejos. Castira es un mazo de fotón hipernova, que sí que es cierto que salió en Darwin Blast, pero ya tenía demasiado tiempo jugando en el meta. Lo mismo para Dragon Link, pero he llevado al cuadrado, porque el mazo de Dragon Link creo que lo jugué yo. Pero casi cuando acabó la pandemia, me acuerdo que vinieron todos los rockets en latas, y a partir de ahí me monté Dragon Link, que seguía siendo un mazazo, se ha sabido reinventar. Ya os iré adelantando qué suponen estos cambios para la baraja, pero sí que es cierto que tocar el Chaos Space me parece una de las opciones más correctas. Y por último, los cambios que hay a 3. Gazela 3, yo creo que era un cambio que hacía falta desde hace tiempo. Bueno, sinceramente no es un mazo peligroso, quiero traerlo para la sección de los locals. De hecho, para el vídeo que vais a tener siguiente de locals, he cambiado de baraja. Así que ya, pues si queréis dejar en los comentarios qué baraja he utilizado, me lo comentáis, chavales. Gazela 3 es un buen starter, es una carta que genera mucha jugada, y era una tonta que estuviese a menos de 3 copias. Y luego el heraldo de la luz naranja. Esta carta fue tocada más que nada por la estrategia de Isuzu. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día pocos mazos te llevan esta carta 3 copias. Incluso las barajas de Tritron, yo estaba viendo que la gente solo te juega una copia por ser buscable. Tiene un coste muy alto, y a mí lo que no me gusta es que toquen cartas así que están tan limitadas a ciertos arquetipos. Yo siempre he dicho que el camino correcto por el que tiene que ir el juego es hacer cartas que sean muy específicas, igual que comenté en el soporte de My Spectre, que por eso lo felicitaré con Ami. Me pareció un gran soporte enfocando a lo que son los arquetipos. El de Salaman Grid creo que también va por buen camino, pero tal y como están las cartas genéricas de antes, hay que hacer mucho más trabajo si quieres equilibrar el tema de las estables. Porque al final eso es un tema de, las estables terminan condicionando mucho los decks, se podría decir. Bueno, y ahora iba a comentar un poquito distintos temas acerca de, los tengo aquí apuntados, de los que quería tratar. Dragon Link, lo he dicho, Dragon Link ha sido tocado, aparte de que haya ganado el mundial simplemente porque no tiene sentido que una baraja esté durando tanto tiempo y en un estado, vamos, inigualable. ¿Va a bajar Dragon Link y va a dejar de ser un mazo meta? ¿Es la pregunta que se va a hacer todo el mundo? No. No. Os lo digo sinceramente. El cambio a Chaos Space a 1 te puede doler. Lubeleon Siga 3. Tienes tus mismos one card combos, mismas jugadas, y no olvidemos que existe una carta que se llama la Triple Impulse Shot, bueno, la Tasking Trust, la TTT, que te añade directamente el Chaos Space limitado. Así que no creo que vayamos a tener ningún problema referente al toque de Dragon Link. Existe mucho más soporte que se le puede meter. Noctovision, el dragón de nivel 1, quiero decir, se adapta de muchas formas. Magnamuta 1, si el mazo ganó el mundial con Magnamuta 1, si en OCG el mazo también se juega con los pistas limitados y sigue topeando, es porque no hace falta que vaya carrileado por los bestials. Si no sabéis, el engine de Dragon Link con el barranco del dragón, tiene acceso a tirarte el Seifer para recuperar Lubeleon. Tiras Lubeleon, te lo recuperas con Seifer. Tiras el Vistial Saronir, te tira cualquier carta de Branteth. Y también hay muchas cartas del propio engine que te pueden dar acceso a los dragones de los Vistials. Así que sinceramente no es algo que vaya a cambiar. Seguís teniendo Borrelen, que es una buen contenido muy buena. El sello, el sello, realmente la carta que yo valoro más de esta baraja. Lo seguís teniendo, es el mismo game plan. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente tendrás que aprender a tener mejores líneas de combo para jugar en torno a Huntraps. No obstante, todo eso lo veréis en el formato y en el canal, porque voy a subir contenido de Dragon Link, porque es una de las barajas que me voy a montar para el futuro del canal y del formato. Siguiente pregunta. Salman Great vuelve a ser meta con estas tres gacelas. El mazo actualmente no tiene ninguna carta limitada. Y mucha gente ha especulado, han subido los precios de las cartas del nuevo soporte. Y yo digo no. Salman Great no va a ser meta. ¿Por qué Salman Great no va a ser meta? Porque tiene los mismos combos que hace no sé cuántos años. El hecho de que te hayan liberado gacela es porque saben que es un cambio totalmente insignificante. Y aquí es donde yo pienso que viene el factor de marketing. Gacela ha vuelto a tres para, lógicamente, generar un interés en utilizar el mazo y en acceder a las cartas que hemos tenido en el sobre del soporte de fuego. De hecho, yo tengo serios debates, según qué cartas del soporte, porque a mí el hecho de que ahora tengamos tres gacelas, tres círculos, tres Thinest Mining, me hacen que el Salman Great de fuego no sea tan bueno. Y a día de hoy sigo discutiendo si el Link 4 de Salman Great es el camino donde enfocar la jugada. Sé que todo el mundo está yendo a usar lo nuevo, pero yo ahora mismo he estado jugando una versión con los Code Talkers que me parece mil veces mejor y que juega alrededor de Nibiru. Pero bueno, se trabajará también en el mazo de Salman Great para el futuro del canal. Preguntas. The Arlaments y Sprite. The Arlaments es un mazo que está correcto a día de hoy tal y como está. Y Sprite sí que se merecía golpe porque coincidía más o menos en que Jolín, este mazo lleva demasiado tiempo vivo, vale que ahora no sea ni el mejor mazo. De hecho, Sprite y Rika consideraría que sí que teníamos que haberlos tocado más que nada para dejar un meta totalmente renovado. Es así. Yo quiero que los mazos que estén topeando no sean los mismos que desde hace un año que gracias al destino se está dando. Y es una de las principales razones por las que esta banlist no ha tenido casi cambios. Que haya habido pocos cambios no significa que el formato esté bien del todo. Ya entraré en un punto que es que cartas me hubiese gustado que hubiesen tocado, etc. Sprite, mi opinión, te la van a meter en un paquete de soporte como fue en un paquete bueno, especial como fue Mama, que te vino todos los Wurzul, que fue el mazo que omitieron de las latas del año pasado y será otra forma de potenciar algún producto de cara a ventas. ¿Qué más cartas te podría decir que me han faltado sobre todo en esta banlist? Una es el Dimensional Shifter. Considero que es un condicionante que no ayuda a día de hoy para el competitivo de Yugi. Y también el Calamity, Calamity literalmente yo creo que ha esquivado la banlist más que nada porque venía en el Structure de Jack Atlas, que por cierto os tengo que hablar un poquito del Structure y básicamente también quería echar un poquito en falta esos virus que tiene acceso al engine de Labrie. Labrie te puede seguir atracando de las mismas formas que lo hace a día de hoy. Dimensional Barrel, por cierto, es otra carta que pienso que con el tiempo se debería ir ya que incapacita totalmente las estrategias, ya sea, me pasó a mí mismo jugando en local, te dicen sincronía, te dicen fusiones, tu mazo está forzado a jugar solo esa estrategia y no tiene ninguna posibilidad, pero bueno. ¿Cuándo volverán las cartas que están prohibidas y no hacen nada? Esto se lo pregunta mucho la gente, no es misterio. Hay muchas cartas actualmente en el juego que poniéndolas a tres no hace falta que vaya a haber un cambio. Por ejemplo, carticas que pueden ser el Orcus no va a hacer ningún cambio. Yo simplemente pienso que estas cartas están sirviendo como doble bala ya que la gente tiene interés en que algún día vuelvan, digase Electrumite, digase cualquier cartón y si sale algún producto relacionado con esos arquetipos puede servir para impulsar cosas del mercado, chavales, cosas del mercado. Creo que estaban listos, ha servido un poco de ejemplo. Bueno, ¿cómo se queda el formato? Julio, ¿estás contento con el formato? Sí y no. Es así la respuesta que os digo. Sí, el formato está renovado, me gusta ver nuevas mesas, me gusta ver nuevos combos, pero sí que es cierto que noto que hay algunas cartas que deberían de haberse ido, ya que nos vamos a seguir comiendo las mismas injusticias que no tienen respuesta de siempre. Pero al final, bueno, siento que un Chain es un mazo que está por delante del resto bastante, pero es que lleva desde el sobre de Dune, el sobre que ha salido el mes pasado literalmente. Necesitamos que un Chain brille un rato, la gente ya se cansara de él, la Bomberos, lo mismo. Purrelli con la nueva trampa, Purrelli le metieron un golpe a los pobres gatitos que no creo que hubiera hecho daño que el mazo hubiese sido. Pues yo que sé, el tier 1, el mejor mazo, incluso mejor que Castilla durante un tiempo, ¿sabes? A mí no me hubiese molestado. ¿Qué barajas me van a decir ahora que pueden entrar dentro de estas estrategias? ¿Vale? Mazos que yo recomendaría de cara a este formato es Unchain, lo te voy a apuntar, Purrelli, Dragon Link, Flunderis y Rescue Ace. Si alguien me dice, Julio, tengo muy poco dinero, ¿qué mazo me puedo montar para ganar regionales y eventos grandes? Como bien sabéis, la baraja de Flunderis hoy en día tiene un painting muy bueno contra todos los arquetipos, literalmente. Solo hay que acomodar un poco el de Purrelli. Pero con Townchain todo depende de efectos de invocatoria especial, de linkear con X cartas que no te van a hacer ningún daño. De hecho, un punto muy bueno de esta baraja es que tienes el Diddy Crowd buscable y considero una muy buena inversión para el que quiera empezar en un Yu-Gi-Oh! competitivo por un precio ridículo. Vale que Prosperity sea una de las cartas que yo, por cierto, quería que Prosperity hubiera sido tocada. Estoy a estas narices que la gente abuse de una carta que te da acceso al Side-deck y si el Side-deck son win conditions automáticas. Si vais a ver el último local, os digo dos palabras. Anti-Spell, Fragrance. Y si quien te dice Anti-Spell te dice Limit Summon, te dice, bueno, que tengas cartas tan potentes que te garanticen el ganar. Y las tengas accesibles con una Prosperity no tiene mucho sentido. Yo creo que si Pot of the Seed es esta 2, ¿qué menos que Prosperity esté a 2 o menos? Pero bueno, es una carta que te va a beneficiar en cualquier estrategia, la vais a tener reprimir próximamente. Más mazos que vamos a poder tratar. Estos mazos a día de hoy, lógicamente, son los más potentes. Pero no olvidemos que viene un sobre muy potente para el cambio del juego dentro de un mes. Para el torneo que tenemos ahora en Alemania, sinceramente creo que es lo que se va a jugar. Pero entran dos estrategias muy fuertes que son la Diable Star, que va a hacer que la Resquish se ponga aquí arriba. Porque el único problema que tiene ese mazo ahora mismo es que parece un poquito que estés jugando una casa de ladrillos, ¿vale? Y los ladrillos encima no se unen bien, ¿sabes? Es un puzzle mal hecho. Y la Aorus, ¿vale? La Aorus yo creo que va a hacer, aquí viene mi triple, que Teara pueda renacer y ser un mazo todavía más fuerte de cara al formato. Teara, mazo que, lógicamente, si se esquivan los Bistials, que ahora se van a ir. Salvo el Druismund, pero bueno, mejor Druismund que Magnamut. No tenemos ya tanto mazo de Shifter en el formato. Esa es una ventaja, de hecho. Un deck así que he visto que ha bajado bastante de precios. Es la Banky Soul. Cualquier mazo que tenga un acceso a Can Only V1, ponerle la atención, creo que va a tener un potencial, pues, de más en este formato. Y esas serían un poco mis decisiones. De, bueno, decisiones barra opiniones acerca de la banlist. ¿Es buena? Sí, consigo que es buena. No hacía falta hacer más cambios si no querías que los mazos se fuesen más abajo. Porque yo, esto os lo digo, odio jugar los mismos mazos con cartas limitadas. ¿Qué pasa? Julio, te he tocado un Chain, un poco. Te he tocado Purreli, un poco Dragon Link, Flunderish, Rescue Ace. Y te digo yo que los mazos que hay por abajo no iban a subir. Y yo, en especial, no me gusta jugar, yo qué sé, una Rescue con dos hidrantes. Una Purreli que le iban a limitar la Sleepy. Iba a hacer los mismos combos OTK segundo, trampa buscable. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Yo quiero decir, yo quiero que los mazos al menos compitan de igual a igual. Y lo único que faltaba era en esas cartas injustas. Se viene un formato distinto. Se vienen partidas y enfrentamientos que no hemos podido disfrutar tanto. Más que nada porque Castilla era el mazo condicionante. No hemos tenido tantos eventos quitando Brasil. Que ahí sí que vimos brillar. Y jodos, sí brilló la Unchained. Pero bueno, yo tengo muy buenos feelings con Alemania. Aquí se despide Julio. Espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos hasta la próxima.